Entre el ruido de los autos que arropa las calles de Guayaquil, hay un grito silente y a la vez ensordecedor. Es el llanto que se esconde detrás de los rostros tristes y sucios de niños que mendigan y trabajan en las esquinas y semáforos. Son cientos, la dinapena calculado que de enero a agosto de este 2020, al menos 500 menores de edad buscan sobrevivir en medio del tráfico, con la venta de dulces, frutas, limpiando parabrisas o extendiendo sus manos por unas monedas. A mí me gusta trabajar desde los seis años y me gusta trabajar mucho y quiero para yo a mi mami, a vender todo y también que me sean bendiciendo hijos y quiero vender todo a los chicos para verme en la casa. A las dos, cuatro o cinco y me voy a veces a las siete, ocho para que tenemos todo. Le tengo que ayudar, preparar la comida y todo. Me saca para mi ropa, mi cuaderno y todo. El desempleo en sus padres, la pobreza y las mafias que los atrapan en este mundo oscuro son algunas de las causas de su desconsuelo. En el año 2012, la mamá te dice que vayas a pedir plata. ¿Por qué pides plata entonces? Porque tengo hambre. ¿Cuántos años tienes? Once. ¿Vas a la escuela? ¿Por qué no vas? Porque no tenemos plata, no te trae calles. ¿Tu mamá te trata bien? ¿Tu papá? No sé, yo no tengo nada. ¿No tienes papá? Las campañas y acciones de las autoridades parecen no tener mucho efecto. Con el paso de los días, los niños callejizados aumentan en el puerto principal a raíz de la pandemia y el vaivén ciudadano ignora sus rostros inocentes cuya vida se estanque en las veredas. Gracias por ver el video.